¡Tormela de Teo! Si llegó el sabor, con Llave Romero y el Gran Champi Y ahora con Pepe, mira Ay, vámonos, que nadie se entere de esto Que lleguito, que no muestre tu secreto Ay, se metió el fin de semana, a cualquier hora me llaman Solo mando ubicación que yo te llevo Me están matando las ganas, rip y play para mañana Que la noche está bacana, hay cual budeo Y vamos pa' la calle a dar vueltas por el valle Y hoy no los pegamos hasta que el bose se estalle Y vamos pa' la calle a dar vueltas por el valle Y hoy no los pegamos hasta que el bose se estalle Y es un bombón, y esa nena, si es un bombón Damos vueltas en el castillo, y no le metes corazón, son, son Y es un bombón, y esa nena, si es un bombón Damos vueltas en el maquinón, y no le metes corazón, son, son Y vamos pa' la calle a dar vueltas por el valle Ay, hoy no los pegamos hasta que el bose se estalle Maranguito, Garigaro, Luis Navas, y Moisés Darú Y nos vamos pa' la calle Oye Pepe, saludos a Masara, a Sabrina, a Samara Y a la comadre Grey, los amores de Pepe Grisier ¡Un, dos! ¡Gapi! La tiraste toda con tu canción Me están matando la gana Pipi Play para mañana Que la noche está bacana pa' luteo Y vamos pa' la calle a dar vueltas por el valle Y hoy no los pegamos hasta que el bose se estalle Y vamos pa' la calle a dar vueltas por el valle Ay, hoy no los pegamos hasta que el bose se estalle Y es un bombón, y esa nena, si es un bombón Damos vueltas en el castillo, y no le metes corazón, son, son Y es un bombón, y esa nena, si es un bombón Dando vueltas en el maquinón, y no le metes corazón, son, son Vamos pa' la calle a dar vueltas por el valle Ay, hoy no los pegamos hasta que el CD se raye Y se metieron Mono González, Espartacus y el Negrito González Con la fuerza de los diez tigres Cristian Rivera Que coletera Pero que sobrosura Santi Pulido Y Alejandro Bueno Puro Prestige Gracias Se fue Gracias, gracias, gracias ¡Gracias! 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 Gracias.